El gobierno de Nuevo León, a través de la Secretaría de Seguridad, puso en funcionamiento la nueva clínica integral ubicada dentro del campo policial número uno, que se localiza en el municipio de Escobedo, Nuevo León. El área médica cuenta con los siguientes espacios y servicios. Tres consultorios para el servicio de psicología, un consultorio con servicio médico las 24 horas, dos áreas de observación con servicio de enfermería las 24 horas, servicio de paramédico 24 horas, un consultorio para servicios de nutrición y un consultorio para servicio dental. Se ofrece a todo el personal los servicios de diagnóstico, limpieza dental, retiro de puntos y drenado de abscesos. De esta manera se ha empezado a brindar los primeros servicios para fortalecer a la policía estatal, mantenerla saludable y como la mejor del país.